Vengo a verte mujer presumida Sé que todos los hombres son tontos pero tú eres de plano animal Has venido a darme picones y yo tengo otro amante por ahí Hoy resulta que no eres la mosca que yo siempre supuse tener Pero al vato que tienes preciosa Satanás se le va a aparecer Tan malito y sin gritos muchachos porque viene el demonio mayor No esperabas que fuera tu padre el que paga con plata mi amor Ten cuidado mujer descarada con mi padre no me has de engañar Si yo tengo a tu hermana eso pasa pero a él tú lo vas a dejar Desde luego que voy a dejarlo donde todos los muertos se van Tú si quieres serás mi cuñado pero yo voy a ser tu mamá ¿Cómo te quedó el ojo?